Bienvenidos a PCI. Hoy quiero hablarles sobre el tiempo. El tiempo es probablemente el tema del cual más se habla. En especial, debido al cambio climático, nos llevamos siempre sorpresas con el tiempo. A mi lado está el señor Goldsteiner de PCI Instruments. Nos ha traído una estación meteorológica bonita y desea presentárnosla. Así es, señora Zellig. Bienvenidos, queridos espectadores. Le he traído la PCE FWS20. Se trata de una estación meteorológica con muchas funciones y me gustaría explicarles algunas cosas en detalle. La verdad es que se ve que es un equipo bonito y compacto. Pienso que proporciona muchas informaciones, correcto, pero esta estación no solo se compone de la pantalla, sino también de un mástil al que se sujetan todos los sensores. Entiendo entonces que el mástil con los sensores se instala en el exterior. Sí, el mástil con los sensores se instala en el exterior y la pantalla se instala en el salón comedor, en la cocina o en la oficina del jefe de obra. Tenga solo en cuenta que cuando instale el mástil lo ponga en una zona al aire libre sin obstáculos alrededor. Así estará expuesto a las inclemencias del tiempo. Lo mejor será instalar el mástil en la parte más alta de su casa. Pero si lo instala en el techo, ¿no necesitará cables muy largos? No es necesario. Esto es justo una característica de esta estación. Hablamos de una estación inalámbrica que envía los datos por radio. Esto es genial. Así se evita un cableado a través de paredes. ¿Qué alcance tiene? La conexión inalámbrica alcanza 100 metros sin obstáculos. Obviamente influyen los techos y las paredes. En tales casos el alcance es inferior. Entiendo. Una conexión a través de paredes y muros es difícil. Así es. Pero hasta ahora no nos han pedido aumentar la distancia en casas unifamiliares, granjas, obras o incluso apartamentos. Pero ¿cómo se alimentan entonces los sensores exteriores? ¿Tiene pilas? Sí, incluye pilas. Pero no son pilas normales. Son acumuladores. Estos acumuladores se alimentan a través del panel solar, por lo que no hace falta cambiar las pilas. La corriente es gratuita. Eso está bien no tener que pagar nada. Señor Golps, ¿qué parámetros puede registrar esta estación? ¿Me puede ayudar? Si tiene algo de tiempo se lo explicaré. Esta estación mide varios parámetros. Ahora se los explicaré en detalle. Bueno, por lo que veo aquí me parece que se trata de la temperatura interior. Justo. Es la temperatura interior. Se mide en la propia pantalla, no en el mástil. Pues lo que desea saber es la temperatura interior. Claro. Eso es muy importante. ¿Y todo eso en grados centígrados? Por supuesto, todo en grados centígrados. Aunque si lo desea, puede cambiar a grados Fahrenheit. Aquí nos indica también la temperatura exterior. Y justo al lado se nos indica la humedad del aire interior y exterior. Entiendo que la humedad del aire es importante para tener una sensación de bienestar. Correcto. Pero no sólo para nuestro bienestar. Si la humedad es demasiado alta, se puede generar moho, algo locivo para la salud. Sin embargo, la pantalla permite establecer valores límite. En caso que se sobrepasen, entonces la pantalla emitirá una señal acústica. Aquí delante veo un círculo. ¿Qué significa? Eso es la indicación de la dirección del viento. Está dividido según los puntos cardinales y esto me permite ver desde qué dirección sopla el viento. Entiendo que debería ser esta pieza, ¿verdad? Justo. Esta es la dirección de viento. Igual que las veletas en las iglesias. Sí, es la misma construcción, con la diferencia que si el cura quiere saber la dirección de la que sopla el viento, tendrá que salir al exterior. Nosotros tenemos la posibilidad de ver estos datos cómodamente desde nuestro sofá, pues esto integra un sensor electrónico. Esto, queridos espectadores, es muy práctico, pero tengo la sensación que esta pieza también tiene que ver con el viento. Sí, tiene que ver con el viento. Se trata de un anemómetro de cucharas. Mide la velocidad del viento y lo muestra en pantalla. También aquí es posible cambiar las unidades de medida. Puede medir en nudos, millas por hora o metros por segundo, aunque la unidad más usada en Alemania es kilómetros por hora. Sí, tal como se muestran las previsiones del tiempo. Ahí también se habla de kilómetros por hora cuando hay aviso de tormenta. Así es, señora Zellig. Acaba de mencionar un punto importante. Aviso de tormenta. La pantalla permite ajustar los valores más altos de la velocidad del viento. En caso que se sobrepasen, entonces se generará una señal acústica. Esto es muy importante. Imagínese que tiene una fiesta en su patio, o tal vez desea ir a un concierto al aire libre. O más simple aún, tiene una caravana y el viento sopla demasiado fuerte y se pudiera estropear la cubierta de la entrada. Señor Golps, lo que no veo son los botones en la pantalla. Eso es correcto. Esto es una pantalla táctil. Si quiere cambiar algún parámetro, entonces debe simplemente presionar sobre los datos correspondientes. Aquí delante veo la palabra Rain. ¿Tiene que ver con la lluvia? Sí, este es el parámetro para la cantidad de lluvia. Aquí tenemos el pludiómetro. Aquí entra la lluvia y los datos son transferidos a la pantalla donde se calcula a litros por metro cuadrado. ¿Esto parece sobre todo importante para agricultores para que estén al tanto? Claro que sí, pues se puede ver posteriormente cuánto ha llovido. Y esto es muy importante para los agricultores y jardineros. Así podrán determinar si deben regar o no. Vaya, esto no lo había visto nunca. Aquí por ejemplo veo nubes. ¿Tiene que ver con la previsión del tiempo de hoy? No, es mejor aún. Lo que hace es darnos la previsión del tiempo para el día siguiente. La tendencia se calcula en base a la presión atmosférica y se muestra gráficamente por varios símbolos, como el sol, la lluvia y las nubes. Y si bajan las temperaturas bajo cero, muestra nieve. Eso es muy práctico, queridos espectadores. Esto me permite planificar bien el día siguiente. Justo. Esto nos permitirá saber si hará sol o en caso de lluvia si es mejor ir al museo. Aquí veo otro valor en el rango de millares. No sé lo que es. Esta es la presión atmosférica de la que hablé antes. Esta presión influye en la previsión del tiempo que vemos en pantalla. Tenemos la posibilidad de mostrar la presión atmosférica como valor absoluto o como valor relativo. ¿Y cuál es la diferencia? La presión atmosférica absoluta no tiene en cuenta la altitud sobre el nivel del mar, mientras que la presión relativa sí depende de la altitud. Señor Golbs, ¿qué es esto que parpadea? Esto es la gráfica de la presión atmosférica. Esta estación indica cómo ha sido el desarrollo en las últimas 24 horas, respectivamente 12 horas, de la presión atmosférica. Y esto lo puedo ajustar. Bien, queridos espectadores, como ve, esta pantalla nos muestra un sinfín de parámetros. Señor Golbs, aquí abajo veo otros datos. ¿Qué son? Para completar esta estación, encontramos aquí abajo la fecha y la hora. Incluso integra un reloj que recibe la señal por radio, por lo que tiene un reloj muy, muy preciso. Si es por radio, entonces ajustará el cambio de hora de forma automática, ¿verdad? Así es. Pero también lo hace al revés. Aquí veo un círculo. ¿Eso qué es? ¿Tiene que ver con las fases lunares? Eso estaría bien si lo hiciese. Sin embargo, este círculo muestra la memoria interna. Aquí nos indica cuán llena está la memoria en porcentaje. ¿Significa que todos los datos meteorológicos se almacenan? Sí. Si los desea, los puede extraer y puede archivarlos y documentarlos. Realmente un equipo impresionante. ¿Y qué sucede cuando la memoria se llena? Entonces, puede conectar esta pantalla a un ordenador usando el cable USB que se incluye en el envío y extraer los datos. Y gracias al software, que también se incluye, podrá analizar los datos. Bien, queridos espectadores, esto es un montón de datos que nos proporciona este equipo. Y esto no es todo, pero si tuviera que explicarles cada función en detalle, repasaríamos los límites. Igualmente tengo una pregunta. Si decido comprar esta estación, ¿qué cosas incluye? El contenido de envío de la estación PC FWS 20 incluye la pantalla, el transmisor con el panel solar, los sensores de velocidad y dirección de viento y el pluviómetro. Por supuesto, incluye el mástil con el material de sujeción. También incluye el cable USB para que lo pueda conectar a su ordenador. Y para extraer y evaluar los datos, necesitará el software que también se incluye. También tenemos las pilas, no hace falta que las compre. Y, para redondear, está todo dentro de una caja para regalos. Señor Golps, si le regalo a mi esposo esta estación, ¿seguro que se alegrará? Claro que sí. Tenga presente que a los hombres nos gusta la técnica. También quiero mencionar que es posible conectar varias pantallas a esta estación. Por ejemplo, para una casa con dos familias. O incluso para un bloque de pisos. Señor Golps, quiero agradecerle la presentación tan interesante de la estación PC FWS 20. Como siempre encontrará más información de este y otros productos en nuestra página PCE Instruments. Espero poder saludarle en otra ocasión. Adiós. Gracias. Gracias.